¡Fuí! Muchacha dime, ¿qué vas a hacer con tu vida? De aquí pa' allá, de allá pa' acá y no te componen Muchacha dime, ¿qué vas a hacer con tu vida? De aquí pa' allá, de allá pa' acá y no te componen No caes en cuenta que la juventud termina Y un día más tarde, serás burla de los hombres No caes en cuenta que la juventud termina Y un día más tarde, serás burla de los hombres Cuando te conocí, no lo pude negar Que me sentí feliz con lo que sabes dar Yo me sentí morir al ver tanta pasión ¿Por qué no tienes fin en cosas del amor? Porque no tienes fin en cosas del amor Ambañadora Vení pa' acá Ambañadora Dame tu amor Ambañadora Vamos a bailar Ambañadora Ponte en calor Ambañadora Vamos a bailar Ambañadora Dame tu amor Ambañadora Vení pa' acá Ambañadora 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 Eso se apoya Primo, Luciano Romero Ahí va El cetapil con que tú mueves las caderas Es lo que pone a cualquier hombre trastornado Cuando te miran se enamoran de primera Y al otro día ya tienen el caso enredado Cuando te miran se enamoran de primera Y al otro día ya tienen el caso enredado Y ahora con celula que alguien te regaló Otra conquista más a quien le diste amor Y quien se va a negar regalarte algo a ti Si con lo que tú ves cualquiera está feliz Amañadora, vení pa' acá Amañadora, dame tu amor Amañadora, vamos a bailar Amañadora, ponte en calor Amañadora, vení pa' acá Amañadora, dame tu amor Amañadora, vamos a bailar Amañadora, ponte en calor Música ¡Gracias!